Tras la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, el resto de países firmantes liderados por Francia se concentra ahora en intentar salvar el pacto. Las primeras consecuencias llegaron hace unas horas cuando el precio del barril de crudo Brent de referencia en Europa escaló 1.6% y superó los 77 dólares. Por su parte, el Parlamento iraní anunció que aumentará su presupuesto para el programa de misiles balísticos.